Pues bueno, aquí estamos y pues como Pepe siempre pinche madre pierde y ya la verdad dejó de ser chistoso, nos habló su mamá que por favor ya le dijéramos a alguien más porque está afectando seriamente su autoestima pues trajimos a Dan, saludo a Dan Pues lo que pasa aquí es así, Dan esto es como la vida, si pierdes, a la chingada Yo no puse las reglas, yo no hice la vida Pero hay una probabilidad que entra a Glitch, ¿no? Sí, 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 la verdad es que pues nosotros sabemos de videojuegos pero ninguno es un experto, Dan está un poco más capacitado Esta es como tu audición, ¿ok? Así que puedes empezar por quitarte la playera No El juego consiste en jugar un juego, uno de los niveles de Mario y el que lo pase en menos tiempo se salva y el otro pues a comer chile Estoy nervioso No, pero creo que se me va a pifar ¿No? Ahora te digo Ah, no, sí, está bien Ah Perdiendo, valioso, segundo ¡Maldito perdedor! ¡No! Tus quejas, tus quejas a la cámara, por favor Que el botón A y el botón B nos sirven ¿Quieres cambiar de control? Charlie me está diciendo que es un peté estúpido No, pero dice que él tiene 20 años jugando a este juego y yo tengo 20 años sin jugarlo Ya no tengo prisa, pues porque Dan se murió, ¿no? Entonces yo nada más lo tengo que pasar No mames, eres un pinche vajo Es, ¿no te dijo ese es? No moleste, no quiero Con razón dijo, ¿no? No, sí, vamos No, hay que jugar a otro Charlie, no, el Mario World no No, sí, hay que jugar a ese, sí, casi no sé A mi vida de Drake y Josh cuando jugaba a pool Sí ¿No es la primera vez que ahorro el juego? Parece ser que tengo aptitudes naturales Está yendo bien, güey Charlie, yo pensaba que puro Minecraft, pero parece ser que no Que somos buenos Ya llegué al Koopa, ya llegué al Koopa Pues si lo mato, el Dan come su primer chile Y nadie pierde en los Koopas Más que gente retrasada y mi hermana Y obvio Y Dan, pero Pero es que la versión, la versión este de Super Mario World de aquí del DF, del centro de la república, es diferente a la del norte ¿No? Pues primer chile, Dan ¡Chile! Ya está, nos juntamos, casi ¿Cuánto me vas a pagar por eso, Pepe? Oye, hay una parte donde echar baba, güey No, no, no No, respeta el ser, ¿no? Lo estamos estrenando, estás viendo Bueno, el siguiente juego consiste en que vamos a pasar un nivel literalmente con los ojos cerrados Así, a ciegas Y pues como, como, como honor, ¿no? Como una alegoría a las personas ciegas, nosotros tenemos a nuestro perro guía, que en este caso es Pepe ¡Hola! El perro guía más culero y feo del mundo Síganme en Snapchat Y Pepe va a ser el que nos va a ir diciendo qué hacer Ok Pepe nos va a ir diciendo Sí, ¿no? Ahora tienes que decirnos a qué huele, ¿no? Pepe te va a decir Oye, oye Pepe, no es para volar la cabeza No es para colgarlo, güey No es para que no vea Va, va Avanza Avanza ¿Los trojitos se caen? No, no se caen Ok, sigue derecho Sigue derecho ¡Salta! ¡Salta! Está muy cabrón ese nivel No quiero comer chile Vamos a ver qué tan lejos llegas Igual Charly llegó un poquito más lejos Charly se lo sabe de memoria No, pero no, sin ver, no siento el ki del nivel, güey Estoy listo, creo, en el corazón ¿Cuántos dedos tengo? De las casi... 20 ¿No? Está viendo Ok, Pepe ¿Hay algo en la pantalla? Ya me puedes decir, ¿no? Sí Dime, dime, dime ¿Qué veo? Ajá Pues veo como... Como lava Lava, lava No mames, ¿es un castillo? No Ok Vale, ya dale ¿Hay lava? Si caigo estoy seguro Si estás seguro Ok Hacia la derecha Va Oh, fuck Avanza 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 Te vas a caer tantito pero no te va a afectar nada Avanza tantito Más, 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 más Más, ahí ya caíste ¿Ok? El siguiente va a ser lava Ajá Entonces tú tienes que dar un gran salto ¿Qué tan grande? Yo no lo tuyo así, eh ¿Qué tan grande? ¿El tamaño de tu pilín? ¿Qué tan grande? ¿El tamaño de tu pilín? ¿Va? ¿Listo? ¿El tamaño de tu pilín? ¿Ya lo salté, no? Toma vuelo Ok Una ¡No! ¡Sí! 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 Los dos, los dos, los dos como... ¡Sí fui honesto! ¿Estás consciente de que tú? Sí, está honesto A ver, ¿me han muerto otro? ¡Todo! ¡No pinches malo! ¡Chile, chile! A ver, yo estoy probando las técnicas, entonces creo que... ¡Uy, cabrón! ¡Venga! 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 El siguiente reto consiste en pasar uno de los niveles de Super Mario World, que vamos a escoger al azar, y se nos va a ir prohibiendo utilizar un botón al azar. Cada 30 segundos se va a cambiar el botón que no podemos usar. El mic va a ser el que nos va a ir diciendo, así que va. ¡Así que ya! ¡Primer botón que se prohíbe! ¡Y vamos! No puedo usar la Y. Ya, ya estoy contando los segundos. Aquí están. Y no. Ok. Al 60 es cambio de botón. No hay Y. No hay Y. No hay X. Nadie usa el X. Así que no importa. O sea, pues X, ¿no, güey? O sea, no mames. Pinche. Pinche patito este, güey. ¿Cómo era? Pinche Dante, ¿estabas inhalando los chiles o qué? No hay B. No hay B. No hay B. Puedes saltar solo con A. Ya valió morro. Ya valió morro. Va a morir. Lo que... Lo que no sale... Ah, somos primos. Somos primos. Papá, me debes una explicación. A mí también. A mí también. Me dices qué pasó. No, porque tengo familia en el DF. Soy Daniel Suárez. Papá. Papá. Negocios, ¿no, papá? Negocios. Ok, güey. Primer botón que no puedes usar. ¿La Y? Sí. Échale, güey. Es mi botón favorito. Vamos, vamos, vamos. Al circo Atay de hermanos. No, no, no. El X vale verga. ¡No, no, no! Soy vivo, soy vivo. ¡Eh! Se me fue mi hongo. ¡Uy! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. No puedo usar B. Ok, pura. No puedes agarrarme en control con las manos. Qué bueno, güey. Yo normalmente juego con mi pene. Necesito amor, Mike. No, tampoco. No, tampoco. ¡Cuarón! ¡Sí! Güey, es que... ¿Qué estás diciendo? Güey, arruinas mi momento sexy, güey. Déjame darte el chile. Todo en la boca. ¿Este pica más o menos? ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya tráganme eso! Muchachos, pues muchísimas gracias por ver este video y por compartir nuestro sufrimiento. Y por cierto, vengan, vengan. Les vemos. ¡Venga la alegría! Llegamos. ¡Venga la alegría! Somos un bonito equipo. Llegamos a los 15 mil suscriptores. ¡Sí! Y no sabíamos... La verdad yo no sabía cómo darles las gracias, así que decidimos que Pepe coma un chile. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Ese huevo tengo que perder o qué pendejo? Porque somos espontáneos, güey. Otra cosa rápida. Eh... Nos piden que les mandemos saludos y así. Les prometemos que en el siguiente video les vamos a mandar saludos a todos los que nos faltan. No lo hicimos ahorita porque tenemos que checar literal video. Video por video, pero bueno. ¡Ay, Pepe! ¡No manches! ¡Qué picante! Trágate el chile, pendejo. ¡Oh! Estabas perdiendo credibilidad por tu culpa. ¡Cómete el chile! ¡Gracias por sus 15 mil suscriptores! Bueno, no, gracias. ¡Son suyos! ¡Son suyos! Porque lo nuestro es suyo. Así que son suyos. ¿A eso te referías? Sí, a eso. ¡Dale chance! ¡Ya, cómete el chile que se nos acaba la memoria! Y les damos todo, todo el... ¡Gracias, gente! ¡Suscríbanse en la maritaria! ¡Gracias, los quiero! ¡Nos damos mucho! ¡Nos damos mucho! ¡Nos damos mucho!